Espero que hayas pasado una estupenda Navidad con tu familia, con tus más allegados. Tengo una mala noticia y es que este es el último recopilatorio de noticias. Pero de 2021 en 2022 volvemos con más fuerza. Bien, os voy a hablar de una pantalla que se lame, que se chupa. Ya tú sabes, estos mangos están riquísimos. Vamos a hablar de Android 13. Ojo que ya en XDA developers nos han mostrado una especie de hoja de ruta. Vamos a hablar también del iPhone 15. De un montón de cosillas, como por ejemplo algún dato del Xiaomi 12 Pro que recordad mañana hay presentación de Xiaomi, de los Xiaomi 12 series. Tendréis vídeo puntual aquí. Así que vamos con ello. Bien, como os he comentado en XDA developers, todas las fuentes de todas las noticias en la descripción están hablando ya de Android 13. Y es que parece que ya habría una hoja de ruta. Y ojo, porque está muy cerca. Tan cerca como que quedaría. Es que esto es muy loco. Apenas dos meses para conocer algo ya de forma un poco previa. Bueno, la hoja de ruta es la que estás viendo ahora mismo. Tendríamos una primera fase que concluiría marzo-abril de 2022. Luego en mayo tendría lugar supuestamente en el Google Input Output la primera beta. Y luego ya varias betas ya se podían instalar de forma más sencilla entre junio y agosto. Quizás también en septiembre es donde veamos una última beta. Pero ojo, porque también se está rumoreando el nombre en clave de postre de esa versión de Android. Ya sabéis que hasta Android 9 incluida tenían un nombre de postre que era oficial. Así que aquí tienes el nombre de todos esos postres y como ves llegamos a Android 13 que de forma interna se conocería como Android 13 tiramisú. Aunque bueno, en inglés no hay... Bueno, tiramisú. Ellos puede que lo llamen tiramisú. Pero ese sería el nombre del postre porque ahora tocaría esa letra, la letra T. Aunque no todos los fabricantes chinos y sobre todo en su país siguen esta... No tradición, sino más bien superstición. Sí es cierto que tiene algo que ver que el número 4 suena parecido a la palabra muerte en chino. El caso es que se empieza a comentar, ojo con esto, según Digital Chat Station en Veivo, que no tendríamos Oppo Find X4 series, sino que serían Oppo Find X5 series. Bueno, también comenta que dependiendo de la versión, habrá diferentes modelos dentro de esa familia, tendremos o el Mediatek Dimensity 9.000 o el Snapdragon 8 de primera generación. Y así a modo curiosidad os suelto que por contra, el número 8 es como el de la abundancia, el del buen rollito, el del dinerico. Dinero, dinero, aprende algo, dinero. Por eso, aunque sea un fabricante estadounidense, Qualcomm al Snapdragon 888, que en español suena un poco raro, pero en chino parece que es como money, money. Bueno, pues un guiño que hicieron al mercado chino. Verde, rosa, azul o negro. Ya conocemos la paleta de colores del próximo Xiaomi 12 Pro. Pero, como me gustan estos nombres así sencillos. Nombre de la marca, producto y luego si es una versión Pro X tal. Bien, ya conocemos también algunos datos, especificaciones de este dispositivo. Estaríamos hablando de un panel AMOLED LTPO 2K de 6,73 pulgadas, un teléfono bastante grande. Esto para los que se quejaban de que el Xiaomi 12X o Xiaomi 12 iba a ser un teléfono muy pequeño. Lo último de Snapdragon, tendríamos uno, ojo, esto no es una triple cámara de 50 megapíxeles, refiriéndose a 3 cámaras y la principal de 50, sino que parece que las 3 serán de 50 megapíxeles. Cuidadito con esto. 4600 mAh, se me antoja un poquito corta. Carga rápida de 120W, inalámbrica de 50W y presentación mañana. Si estás viendo esto el lunes, a lo mejor lo estás viendo el miércoles y dices, mañana jueves no, 28 de diciembre. Ojo, día de los santos inocentes en España. Blog du iPhone es un medio que quizás no conociera, de hecho yo lo descubrí hace unos días, que esto os lo cuento a modo de llevad mucho cuidado, que leéis, que veis y demás, mirad, cotejad mucho, mirad mucho y sobre todo, si no dejan las fuentes, cogerlo un poco con pinzas. Parece que en este blog hablan y comentan algo que me parece bastante sorprendente. Estamos hablando, sí, de 2023, de los iPhone 15, pero parece que los modelos Pro, según este blog, en el que, repito, no dejan la fuente, no tendrían ranura SIM. Es decir, que se tendrían que utilizar con una SIM, o con una SIM electrónica, porque probablemente fuese dual SIM. Bueno, esto, 2023, donde también mencionan, y bueno, esto se sigue hablando todavía a día de hoy, de la desaparición del puerto Lightning. Os hablo del caso de España, aquí la mayor parte de los operadores están preparados, pero hay muchas empresas todavía, sobre todo OMV, operadores móviles virtuales, que no tienen el servicio, así que me parece un poco aventurado, si es que esto es cierto. En el top 1 de las noticias raras estos últimos días está la del TASEDE TV. Prueba la televisión TTTV, por sus siglas en inglés. Y es precisamente eso. ¡Probar! ¡Lamer! ¿Cuántas veces tras una presentación o filtración hemos dicho ¡Ay, cómo me molaría probar este u otro teléfono! Pues con esta frase, ahora quiero decir literalmente. No sé si en época de pandemia sea un buen momento para presentar esto. Bromas aparte, lo que propone esta tele es que mediante 10 botes de sabor, que estarían ahí ocultos en un apartado de la tele, se combinarían de diferente forma para que se pueda imitar el sabor de diferentes platos. No sé, no me voy chupando una tele delante de gente en un expositor, no sé. Y sobre todo los usos que se puede llegar a hacer, porque no solo para cocina. Me vienen a la mente imágenes... De esta patente ya os hablé en 2020, pero ojo porque parece que ha evolucionado y en el futuro puede ser algo bastante serio. Bien, vamos a ponernos un poco en contexto. Hoy en día, los teléfonos plegables se doblan por una parte, por un lugar, por una zona. ¿Vale? Así, así, de cualquier manera, pero por una zona. En el futuro, junto a los enrollables, podríamos ver teléfonos que se doblen por dos zonas. Let's Go Digital ha localizado una patente de Samsung en la WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en español, y presenta esto que estáis viendo, que incluso tiene, en la patente se puede ver, un sensor de huellas en pantalla, algo que no hemos visto a día de hoy. Un documento de, ojo, 42 páginas, que se publicó, creo que fue el 23 de diciembre, y que ellos representaron tal que así. De momento, lo llaman 3-fold, ¿vale? Por eso de que tendremos tres partes. Personalmente, si me pregunta alguien a mí, oye, ¿tú le ves futuro a esto? Puede ser, pero le veo más sentido a los teléfonos enrollables. Oppo, date prisa. Honor tiene algo muy interesante en el horno. Va a ser un programa muy culinario este. Bueno, tiene algo cocinándose, y esto lo sabemos gracias a un vídeo que han compartido en Vivo, y muchos pensaríamos que sería una versión global del Huawei P50, porque, bueno, ese dispositivo se parece más a un Galaxy Z Flip 3 que está triunfando, aunque este Honor V no parece, y digo parece, ojo, seguir ese formato. Lo cual hace esto más intrigante, porque al menos en el vídeo se ve como, se abre como un libro, y esto sería más del estilo Huawei Mate X2 o Galaxy Z Fold 3 o Xiaomi Fold. También pudiera ser que tanto el nombre como el vídeo, la imagen, todo esté no hecho, sino... confundiéndonos un poquito y simplemente sea lo que os he comentado, el P50 Pocket, que lo están mostrando de una forma un tanto diferente, que sería una versión Honor con sus servicios de Google y todo esto. Saldremos de duda próximamente y se pondrá a la venta en el primer trimestre de 2022, de momento en China. Espero que os haya gustado este recopilatorio de noticias. Recordad que mañana tenemos vídeo de los Xiaomi 12 Series. Supongo que a la hora de comer en España un poco más tarde, más o menos, tendréis disponible el vídeo, ¿ok? Bueno, pues nos vemos próximamente. ¡Ciao!